La antigua zona de transformación social y ahora pues un proyecto de zonas que hemos presentado recientemente y que para la ciudad de Linares pues va a tener una inversión de 2,3 millones de euros a lo largo de los cuatro años que ya está funcionando en lo que es la primera fase que es el desarrollo, la ejecución y el diseño del plan local de acción que va a afectar a cinco barrios, estamos hablando de Arrayane, del Cerro y de los barrios colindantes y que es una población que tiene necesidades muy importantes y este proyecto va a estar orientado especialmente a la inserción sociolaboral, a la adquisición de hábitos, a la orientación individual de las familias en la búsqueda del empleo pero tiene una visión integral y global, es decir, se va a trabajar con un número muy importante de profesionales con equipos multiprofesionales en el barrio, a pie de calle, con las familias, buscando las soluciones trabajando en el cambio social a través de un modelo de desarrollo comunitario que se va a poner en marcha en estos barrios yo creo que es una oportunidad absolutamente extraordinaria para las zonas que se han determinado en la provincia de Jaén estamos hablando de 10 municipios, 12 zonas y hablamos de más de 12 millones de euros por lo tanto, creo que es una oportunidad que va a tener un beneficio muy importante en esta ciudad y que va a requerir todos los esfuerzos de todas las instituciones junto con todas las entidades y ese es el trabajo que a partir de ahora se ha iniciado Si visitamos esta escuela de verano, en el marco de la puesta en marcha de las siete escuelas de verano que tenemos en la provincia de Jaén, son tres de la capital Jaén, dos en Linares, una en Andújar y otra en Úbeda en total aquí vamos a atender en torno a 120 niños en una escuela que la está gestionando Don Bojo que es la que hoy estamos visitando junto con la otra segunda escuela de verano que gestiona Cáritas a través de un campamento